Oigan ustedes señores y escuchen con atención Voy a dar los pormenores de aquel antlero rayo Deben conocer los hechos que yo les voy a narrar Era amigo muy querido, ahí en los redes la paz Su vida iba tranquila, si le gustaba soñar Su meta la presidencia, para poder ayudar A su gente tan unirte, de su pueblito natal Pero el destino se opuso, que eso llegara a pasar Pero nadie imaginaba, como iba a ser su final Por una mujer traidora, la vida le iba a costar Y hace una tarde de junio, cuando menos lo esperaba Le dieron la quemarropa, sin darle tiempo de nada Ahí en los siete compadres, tomaba pulque del pino Con amigos y compadres, también le gustaba el vino Con la sembracera madre, ahí encontró su destino Los carniceros recuerdan, Alfredo su gran amigo Y así murió aquel valiente, muy triste fue su final Que a pesar de tanta gente, nadie lo pudo ayudar Su nombre quedó grabado, de veras en mucha gente Alfredo Rayón Cabrera, era de veras valiente